Buen día, querido estudiante. A continuación, vamos a ver acerca de il plurale in italiano. Te voy a decir algunos secretos, algunas cosas que considero que sean importantes para que tú puedas dominar el plural de las palabras, ¿ok? Entonces, presta atención, vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil, ¿ok? En primer lugar, para que tú puedas decir el plural en italiano, dobbiamo vedere l'ultima vocale de la parola, ¿ok? Entonces, vamos a anotarlo por aquí. ¿Qué es lo primero que tengo que anotar? Notar la última vocal de las palabras, ¿ok? La última vocal de las palabras, ahí está. Entonces, esto es lo más importante que tenemos que hacer. La primera regla, notar la última vocal de las palabras. Y según eso, vamos a dar el plural correcto. Por ejemplo, mira, si la última vocal fuera una O, para dar el plural tendrá que cambiar por una I. Ok, si la última vocal fuera una O, para dar el plural cambio por una I. Otra regla más, si la última vocal en singular fuera una E, para dar el plural también tendré que cambiar por una I. Ok, hasta ahí todo fácil. Y una más, si la última vocal fuera una A, para dar el plural tengo que cambiarla con una E. Entonces, recuerda esto por favor, para que podamos hacer sin ningún problema el plural en italiano, ¿ok? Vamos a observar la última vocal de las palabras. Ahora sí, sabiendo esta regla básica, vamos a empezar, ¿no? Mira, puesto animales, como es y que ama. Vamos a escribirlo por aquí. Entonces, yo puedo decir, un gato. Ok, y ahora observo la última vocal, es una O. Entonces, tendrá que cambiar según la regla con una I. ¿Cierto? Con una I. Entonces, ahora tengo que decir due, gato. ¿Ves? Simplemente cambió, ¿no? La O cambió por una I, mira. Un gato, due, gati. Muy bien, seguimos. ¿Cómo es y que ama cuesto? Pues cuesto, si que ama un pomodoro. Igual. El plural es uno, due, tre. Me ayudo con el plural, con los números que ya he aprendido. Uno, due, tre. Tre, pomodori. ¿De acuerdo? Un pomodoro con la O, tre pomodori. No te olvides, es muy importante. La O por la I. Vamos a seguir. Ahora, ¿cómo se llama este animal? Este animal es un cano. ¿Cómo se llama el plural? ¿Cómo se llama el plural? Uno, me ayudo con los números. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo se dice cuatro en italiano? Cuatro cani. Muy bien. ¿De acuerdo? Un cane, cuatro cani. No puede escribir con cifras también, pero quiero que recuerdes cómo se escribe cuatro. Mira, la E cambió por una I. Vamos a ver. ¿Cuesto animal, e come si que ama? Una api. Una abeja. La E cambia por una I. Vamos. ¿Cuántas? ¿Cuántas abejas hay? Uno, due, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, digamos. ¿Ok? Entonces, voy a escribir. Seis api. La E cambió por una I. No te olvides. ¿Ok? Esa es la segunda que te expliqué, ¿no? La E cambia por una I. Ya está. Muy bien. Fácil hasta ahora. Vamos. Ahora la A. ¿Cómo se llama cuesto? Cuesto se llama porta. ¿No? Una porta. Ok. Perfecto. ¿Acá cuántas puertas hay? Due, por, te. Con la E. La A cambió con una E. ¿Molto bene? Andiamo avanti. ¿Cómo se llama este fruto? ¿Cuesta fruta cómo se llama? Ok. Una pera. Si quiere, lo puede escribirlo así. Lo escribimos así. Una pera. ¿Molto bien? La A con qué cambia? Con una E, ¿no? ¿Cuánto pere? ¿Cuántas peras? Una, due, tre. Re, ere. ¿Ves? Cambió la A con una E. ¿De acuerdo? Molto bene. Molto bene. Ahora, mira. ¿Qué pasa? Te he dado la regla cuando las palabras terminan en vocal. Y se te vendrá a la mente quizás la pregunta, ¿qué sucede cuando las palabras no terminan en vocal? Me preguntarás, ¿no? Profe, ¿qué pasa cuando las palabras no terminan en vocal? Ah, mira. Hay una regla. Ahora, cuando no terminan en vocal o cuando terminan en tilde, vamos a escribirle aquí. Como si yo te respondiera, ¿no? Cuando no terminan, muy rápidamente, terminan en vocal o terminan con tilde, Entonces, el plural no cambiará. ¿Ok? Entonces, el plural no cambiará. Muy bien. Entonces, yo puedo decir aquí, mira. Aquí puedo decir un café. ¿Cuántos cafés hay aquí? Due, ¿no? Due, a, fe. ¿Ves? La palabra café terminó en tilde, mira. Entonces, no cambia. Se mantiene igual. ¿Ok? Vamos a ver otro. Mira. Esta otra palabra. Come si que ama. Le puedes decir pullman o le puedes decir autobús o autobús, ¿no? O se dice pullman, ¿ok? Vamos a decir pullman. Pullman, mira. Yo digo un pullman, ¿no? Termina en consonante, mira. Entonces, ¿cómo es el plural? Ah, ya te lo dije. El plural no cambia. ¿Cuántos pullman? Uno, due, tres, cuatro, cinco, seis, sete dichados. ¿Ok? Entonces, yo pongo aquí. Set, set. Pullman. Set, pullman. ¿Ok? Muy importante. No te olvides esto. Cuando no terminan en vocal o terminan con tilde, o terminan con tilde, entonces el plural no cambiará. Mira. ¿Ok? La única regla es esta de aquí. La o cambia por i, la e cambia por i y la a cambia por e. En todos los otros casos, el plural se conserva. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Fácil hasta ahora. Te voy a dar dos reglas. ¿Ok? Dos reglas muy importantes. Mira. ¿Qué dice ahí? Dos reglas más para terminar con el plural. Mira. Parole femenile que finís con un ka o en ga. Dobbiamo a yungere una a ka. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Mira, ¿ve? Palabras femeninas que terminan en ka o en ga. A ver. Vamos a ver. Por ejemplo, mira. Yo digo. Por ejemplo, ¿ah? Mira. Un apóstrofo a mica. Una mica. Es femenina, ¿cierto? Ahí está. Femenina que termina en ka. Mira. Si tú sigues la regla sin hacer caso a lo que te estoy diciendo aquí, entonces tú dirás, ¿no? Ah, due a mi. Cambia solamente. Si tú cambiaras siguiendo la regla que te enseñé, cambias la a por una e. ¿Qué dice ahí? Due a mi che. ¿No? Entonces ahí está mal. ¿Cómo tendría que ser lo correcto? Pues decir due a mi che. Mira, ¿ves? Ahí justo lo que te explica la regla. La palabra femenina. Femenina termina en ka o en ga. Vamos a agregar una h. Aquí está la h. Ok. Por ejemplo. Mira. Otra más. Mira. Una psicóloga. Palabra femenina, ¿cierto? Termina en ga. ¿Ves? Así como te dice la regla. Si tú no haces caso a esta regla, dirías due psicoloide. Mira, ¿ves? Due psicoloide. Ah, entonces yo solo cambié la a por una e. Entonces aquí está mal. ¿Qué tengo que hacer para que esté correcto? Ah, decir due psicoloide. Con la a, ka. Ok. Eso. Así es correcto. Así es correcto. Porque femenina termina en ka o en ga. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo. Ojo, ah. Por ejemplo, esto no pasa con los masculinos. Por ejemplo. Amico. El plural. Amici. Ahí sí. ¿Por qué? Porque esta es masculina. ¿Ves? Acá no cumple la regla. Ok. Otro ejemplo. Por ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, cuando digo médico. ¿Cuál es el plural de médico? Medici. ¿Ves? Ahí sí, normal, como te enseñé al inicio. ¿Por qué? Porque son masculinas. Hay que tener mucha atención, sobre todo en las femeninas. ¿Ya? Que terminan en ka o que terminan en ga. Y esto normalmente no lo digo en una clase, ¿no? Esto ya lo reservo para los alumnos VIPs. Vamos a ver. Una última. Mira. Esta información vale oro. Observa. Ahora, ¿qué pasa aquí? Mira, querido estudiante. Si tú sigues, si tú sigues la regla, como yo te expliqué, que era cambiar solamente la A por una E, ahí tú tendrías que decir aranche, ¿cierto? Entonces va a surgir la duda. ¿Cómo se dice? ¿Aranche o aranche? ¿Ves? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ro-che-a? A ver. Ro-che o ro-che. ¿Cómo se dice? Pio-che-a? Pio-che o pi-o-che. Mira, te estás dando cuenta ahora. Ahora lo voy a hacer no también. ¿Cómo se dice? Pio-che-a-ge con la E o pi-a-ge nada más. Mira, ¿cómo es lo correcto? ¿Con la I o sin la I? ¿Con la I o sin la I? Mira, ¿ves? Porque la regla, ¿qué te dice? La regla te dice que cambies nada más la A por una E, ¿cierto? Sin embargo, aquí me surge la duda entre si la I va a estar o si la I se va a quitar. Porque aquí dice aranche. Y aquí también dice aranche. ¿Ves? Muy parecido el sonido. Entonces, mira, esta regla vale oro. Para dar un plural correcto, sobre todo escrito, porque casi al hablar no se nota, es la siguiente. Mira, yo tengo que observar lo que está antes. Mira, ¿qué está antes? Si antes había una consonante, entonces esa I se va a perder. Mira, ¿antes de la C qué cosa hay? ¿Una consonante? Ah, ya. ¿Antes de la C qué cosa hay? ¿Una consonante? Claro que sí. ¿Antes de la G qué cosa hay? ¿Una consonante? Sí. ¿Antes de la G qué hay? ¿Una consonante? Claro que sí. Entonces, la I se tiene que perder. Esto está mal. Esto está mal. Esto está mal. Y esto también está mal. ¿Has visto? Correcto. Que pierda la I es correcto. Ahora vamos con las otras, las últimas, ¿ok? Las últimas que te tengo por aquí. Mira. En cambio aquí, ¿qué hay antes de la C? Una vocal. Antes de la G, ¿qué hay? Una vocal. Antes de la C hay una vocal. Antes de la G hay una vocal. Entonces, ¿qué te dice la regla? Si antes de la C o la G, porque el problema se da únicamente con la C y con la G, ¿no? Así como estamos dándonos cuenta. Si antes de la C o la G existe una vocal. vocal, entonces, la I la tienes que conservar. Entonces, aquí sí, ojo cerrado. ¿Cuál es el plural de camicha? Ah, profe, camiche con la E. Muy bien. ¿Cuál es el plural de chileya? Chileye con la I, ¿ves? ¿Cuál es el plural de farmachía? Farmachía. ¿Cuál es el plural de valida? Valide. ¿Ves? Ahí ha conservado la I porque antes había una vocal. ¿De acuerdo? Muy importante esta información. Vale oro. Muchas veces ni siquiera una persona de idioma madre italiana lo sabe. Ten en cuenta las reglas que te he presentado a continuación para que puedas decir muy bien el plural en italiano. ¿Ok? Ahora va a haber ejercicio sobre esto. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.